Me paso los días llorando ¿Por qué no vienes a mí? Si duermo, te estoy soñando y despierto para ti No me hagas nada, no me hagas nada No me hagas nada, no me hagas nada ¿Te molesta si te hablo de mi amor? Y me pides por favor, no pide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que te llame aquel poema ¿Te molesta? Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos años solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Por hoy no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Dejalo te lo dejando Dejalo te lo dejando ah ah ya ahí saben pero el puro que no hay lluvos que no que no que no eso es eso no cuídate que no